Pero bueno, vamos ahora con el tema principal, que es hablar sobre la gestión letal que el Ayuntamiento de Madrid está ejecutando. Si bien ya sabemos que venía de antes con el contrato y la licitación, vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana, de dónde viene y a dónde va este asunto de la matanza de cotorras por el Ayuntamiento de Madrid en la capital, en Madrid, en el municipio de Madrid. Sí. Bueno, pues ya este programa es como quinta vez que hablamos de esto, pero… Sí, Juan Carlos se lo sabe de menor y hay nuestros oyentes también, pero así lo repasan y le dan voz porque no hay que parar hasta que se consiga el objetivo. De momento recordamos que vamos muy mal. Pues bueno, como ya sabemos, en marzo de este año se adjudicó finalmente por 2.300.000 el contrato de cotorras a la empresa de FCC con otro nombre, Batinsa, Dixa, van cambiándose de nombre según para qué servicio vayan a utilizar. ¿Pero qué significa un contrato de cotorras? Pues es un contrato para el control de población de cotorras, que donde pone control lo puede estar, y puedes decir exterminio de cotorras por ser consideradas unas aves invasoras. ¿Y por qué esta semana están las redes llenas de fotos de cotorras muertas y la gente escandalizada? ¿Qué pasa esta semana que no pasaba la pasada o qué pasa? Pues en realidad no pasa nada, porque desde que empezó el contrato ya se han estado capturando y matando cotorras, solo que muchas veces nadie lo ve o nadie que se intiente lo ve. Sin embargo, está el jueves en el parque de la Fuente del Berro, como habían puesto un cartelito sospechoso que ponía se va a cerrar de 9 a 12 el parque por control de invasoras. Todos sabíamos que para controlar tortugas no era porque les ponen jaulas trampas, las matan y nadie va a mover un dedo por ellas, pero suponíamos que lo cerraban porque debía ser una especie que tiene más populismo, más interés social, como puede ser la cotorra argentina. Entonces, efectivamente, la sospecha se convirtió en realidad y el jueves unos activistas se saltaron la valla, que ya ves tú, era una valla de estas de las que no vi en un metro. Era ideal. Estaba también con cinta de cuando la policía cordona un asesinato, exactamente como era eso. También tenía de esas bandas plásticas de cinta policial de aquí se ha cometido un crimen. Bueno, muy tontos de no cerrar las puertas de metal. Pero bueno, pusieron esas vallitas, los activistas saltaron y que se encontraron a cuatro cazadores vestidos de camuflaje de negro sin ningún tipo de logotipo, disparando a las cotorras allí mismo y cayendo a las cotorras al suelo muertas, cayendo como manzanas o bareando olivos. Así iban ellos, matando las cotorras con sus escopetas. En fin, esto no es nada nuevo. Es decir, esta vez ha pasado justo el jueves en la Fuente del Berro. Hemos sabido que también ha pasado en el Parque del Capricho y en la Quinta de los Molinos. Y simplemente, pues esta vez han muerto cinco cotorras las que hayan podido matar porque se ve que tendrían difícil acceso a poner jaulas trampa o a los nidos para hacer trampeo con redes. Pero esto simplemente, bueno, pues llama la atención. Es un poco triste, ¿no? Juan Carlos, tú sabes que llevamos hablando de estos tres años los tres. Y nuestros oyentes es algo que se viene diciendo que va a pasar, que está ocurriendo no el jueves, sino el jueves anterior, el jueves anterior. Y llama la atención, ¿por qué? Porque se está disparando en suelo urbano. Es verdad que, claro, cuando uno ve un arma en fuego urbano, o cuando está prohibido disparar, ¿no? Por seguridad de las personas se alarma más o porque ve al animal caer disparado. Pero es que esto está pasando todos los días y nadie dice nada por otros métodos. Entonces, bueno, recordemos que la ordenanza de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid prohíbe disparar en suelo urbano. Si bien hay una excepción incluida en el contrato donde les permite matar a estos animales de esta manera. Claro, siempre tenemos que tener en cuenta que para toda ley hay una excepción que se aplica convenientemente por los gobernantes, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid, pidiéndoselo a la Consejería de Madrid, que son los dos el mismo diablo, de la misma mano, pues evidentemente les han dado una autorización especial para usar armas de fuego. ¿Y qué ha pasado? Porque se preguntará a la gente, bueno, es que nos obliga a Europa. No, no, Europa no obliga. Europa obliga... Europa sí que sabe usar la palabra control y cuando dice control implica lo que viene a ser el verbo controlar, pero controlar no significa exterminar. Qué guay que Bartí no me deja hablar. Eso le iba a explicar que Europa te obliga a gestionar para intentar reducir y controlar la población de las especies exóticas invasoras en pos de la biodiversidad, de proteger la biodiversidad autóctona. Si bien te deja utilizar y te insta primero a utilizar métodos éticos, que pasa en España lo de siempre, como la gestión de los animales vía matanza mueve mucho dinero y es la que más rentabilidad saca a la empresa y a los interesados, pues a ganar dinerito matando animales. Esto es lo de siempre. Ha salido en prensa el país, tal, tal, tal. Bueno, en realidad podría salir en prensa todos los días esta matanza y otras y no salen. Sí, porque me gustaría que los oyentes recordasen que se están decapitando tortugas desde hace diez años en toda España de manera periódica. Se cogen las tortugas que la gente abandona en los parques y se decapitan sin anestesia. Y bueno, para no desviarme, porque estoy dolida con la invisibilidad de mis pobres amigas las tortugas, quería comentar que le iba a preguntar a Barbie si de verdad el Ayuntamiento de Madrid es consciente de que hay métodos éticos que se pueden aplicar para el control de la gestión, bueno, para gestionar la población de cotorras e intentar que no aumenten o que disminuyan. ¿Es que el Ayuntamiento lo sabe o es que son unos ignorantes y están actuando sin saber? Yo no sé, cuéntanos, Bárbara. ¿Lo saben? ¿No lo saben? ¿Todos los partidos? ¿Algunos? ¿Cómo? Sí, pues desde que se empezó a oír que el C-Overlife recomendaba ejecutar un contrato de control, que para ellos es matamata exterminio. Todos los activistas, incluidos nosotros, pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Madrid. Es más, Iben Mor, ¿ha habido reuniones? Al respecto exclusivamente de la gestión ética de las cotorras, entregando pliegos para el contrato, entregando la guía de gestión ética, que solo falta hacerlo uno gratis. Sí, ha habido reuniones con el propio Caravante. Nos hemos tenido que sentar, invertir horas de nuestro tiempo para generar una gestión ética, revisando toda la que había a nivel internacional y ajustándola al nacional. Hemos implicado veterinarios para realizar esta gestión ética sobre papel totalmente fácil de convertir en una realidad, con el coste incluso calculado que era más económico que la gestión no ética. Esto ha sido ignorado con éxito, como siempre hace el PP. ¿Por qué? Porque ¿qué significa una gestión ética no letal? Implica una gestión a medio plazo, es decir, que la mortalidad de estos animales va a venir por muerte natural. Vas a intentar esterilizar y lo vas a conseguir, vas detonizando machos, controlando las puestas, es decir, vas a reducir la población sin aplicar medidas letales en un individuo. Lo más doloso del asunto es que una vez, si tú quieres gestionar una invasora, sean las cotorras, sean las tortugas, sean los mapaches, siempre en general, salvo que le des un tiro que muy pocas veces lo puedes hacer, y sobre todo en suelo urbano, porque ya ves tú para disparar cinco torras de 12.000, la que han armado, tienes que capturar al animal. Y una vez que capturas al animal es donde puedes tomar la decisión de aplicar métodos éticos, que son igualmente válidos, porque ese animal vas a impedir su reproducción y morirá de manera natural en cinco años, o vas a aplicar los métodos letales. ¿Qué ocurre? Los métodos éticos, como cuando haces ser felino, lo que llevan en las poblaciones, ya sean de cotorras o de otros, que siempre se pueden formular, casi siempre, es que la población va a disminuir de manera natural, por lo cual no va a haber migración de poblaciones, porque encima tú realizar una acción de masacre de 12.000 cotorras en Madrid carece de sentido, porque van a venir de Pinto, de Getafe, de Leganés, de Andalucía, es decir, las aves vuelan, los animales se mueven. Se vacían los nichos y en menos de un año tienen las mismas. ¿Qué es esto? Yo creo que es una idea de lo de siempre, dineritos en Piterno para las empresas de control de plaga y sus amigos de la contraparte del ayuntamiento, que están en esas empresas ida y vuelta o con intereses en las dos partes, y entonces van a hacer una masacre sistemática año tras año o cada X años para ganar dinerito, porque en realidad interesarles, interesarles, no les interesa gestionar ni ética ni no éticamente, les interesa ganar dinero, y eso es de la peor manera posible, matando animales sin que sirva para nada, a eso se dedican, no va a ser una vez, no se van a matar 12.000 cotorras una vez en Madrid, en cinco años se volverán a matar las 12.000 cotorras de Madrid, y así, 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 hasta que la sociedad haga valer su voz. Claro, cuando tú estableces contratos de exterminio, en general los quieres perpetuar en el tiempo, pues como cuando antes se mataban gatos en Madrid, pues mató 3.000 gatos al año, mató 3.000 gatos al año, ¿qué ha pasado desde que hay CER, captura, esterilización y suelta, con un pelín de tiempo, un par de años, desde que se ha activado fuerte, que ya no matas ningún gato en Madrid, aparte está prohibido por ley, pero hay menos gatos, están controlados y todo el mundo está feliz a favor y en contra de los gatos, gatos saludables, pocos gatos, en fin, y no estás invirtiendo en maltrato animal, y encima no dejas un nicho solo preparado para las empresas de control de plagas, desde que esto es así, ya por fin los centros de protección animal empiezan a estar mejor gestionados, las protectoras de animales y personas con vocación en la protección animal pueden empezar a gestionarlas, en fin, empieza a haber un relevo de esta mentalidad de matar animales por dinero, sino solventar la convivencia con los animales, por ejemplo, del entorno urbano, en pros de la protección animal, de esos propios animales, y de que no se sigan lucrando estas empresas de control de plagas, que no ofrecen una solución de plagas, sino una perpetuar en el tiempo una inversión económica en maltrato animal. Bueno, que el concepto de control de plagas lo hablamos en otro programa, en fin, le aplica a esas empresas casualmente, ellos sí que son una plaga, son una santa plaga porque hace mucho daño, ellos sí que hacen daño, y los animales a los que están matando no entran dentro de la categoría de plagas, son unos ignorantes, ellos sí que son una plaga, porque nos están haciendo un daño económico enorme robándonos dinero público a todos los madrileños, y en otras ciudades donde estén, a esas ciudades le están robando dinero, pero eso es un daño ya económico serio que te categoriza como plaga, porque son muchos, muchos, robando dinero, o sea, daños económicos, y luego daños psicológicos, morales y éticos infinitos, eso es un concepto de plaga, esa gente, esa gente, esas empresas son una plaga, y sus contrapartes en los ayuntamientos, si bien los animales, que no están causando ningún daño, probado a la biodiversidad, ningún daño económico, no son, no entran en el concepto de plaga, se lo hacen mirar, que solo hay que entrar en la RAE, bueno, y también queríamos comentar que nos han llegado comentarios en redes sociales de por qué nos están matando a las cotorras, porque son invasoras, porque son muy dañinas, la biodiversidad, me dejas, estoy yo, se comen los gorriones, bueno, ya sabemos que la administración se dedica siempre a hacer campañas de difamación, tiene la televisión copada, la prensa copada, porque por supuesto a nosotros no nos llaman para dar nuestra opinión basada, no en lo que a mí me parezca, sino en datos verificables, porque no nos gusta inventarnos nada, como ellos, que les da igual hablar a la ligera e inventarse de todo, entonces, pero el tema es que encima lo triste es que esto del control de invasoras en este país se hace mal, porque no hay una estrategia nacional, no hay una estrategia autonómica, no se priorizan las especies por las que más afecten a la biodiversidad, no se emplean métodos éticos, y si deberías invirtieras 2,3 millones de euros en ayudar a la fauna autóctona de Madrid con el arbustado, con corredores verdes, no solo uno, sino varios, con el tema de seguir invirtiendo en las infraestructuras, en las colonias felinas, en el tema perros, en muchas cosas, en invertir en centros de rehabilitación, etc, 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 cundiría mucho más que el efecto que va a hacer matar a las cotorras argentinas, que se podrían controlar, pero sin tener que llegar al exterminio. Y antes de nada, queríamos... Y bueno, danos unos tips de cómo se podrían controlar de manera ética, así en 10 segundos las cotorras argentinas, de momento subiendo en temporada de cría a inhabilitar las puestas, ¿no? Claro. Sí, en ellas no se quitan los huevos, hay que paracinarlos o malograrlos, porque si no ponen otra puesta de sustitución, y lo que se hace, se estaba centrando los esfuerzos, ya que forman como casi muchas aves, parejas de por vida, aunque haya algún escarfeo por ahí, pero casi todas forman una pareja fiel, pues esteriliza a los machos, en modo vasectomizado, como se hace a las personas, que no es una, como el que dice, una operación endoscopia ambulatoria, que se puede hacer incluso in situ en campo, y así esa pareja ya no se reproducía más. Y eso también, y tomar otras medidas que se pueden tomar. Pero bueno, el tema es que las overlife, también queríamos dejar claro que como no nos cabe en la cabeza que una, que vamos a llamarlo empresa, porque hay ONGs o asociaciones que se terminan convirtiendo en empresas. Bueno, sí que les voy a lanzar una plumita, hay acciones muy positivas del severlife, como pueda ser la denuncia de la captura de fingíridas, o sea, tienen acciones buenas, pero no entendemos cómo pueden tener una parte tan mala. Claro, como una, defienden a las aves maravillosamente en general, pero las aves que para ellos no son dignas de su aprecio, ya no son las invasoras, palomas y otras, gaviotas, en cuanto hay algo un poco abundante, en lugar de pensar por qué, pues sugieren matanza a estos animales. ¿Cómo puedes defender a las aves si quieres matar a unas especies de ellas? Es que es inconcebible. Bueno, acabas de decir algo que no es verdad, no es por abundancia, es absolutamente un criterio absurdo por el cual ciertas organizaciones protegen a unos animales, porque el gorrión tiene más de 100 millones de habitantes, como el que dice, de individuos en España, y el zurito tiene 200.000 y la paloma 6 millones, entonces, bueno, en fin, será... No, no es por abundancia. Serán otros criterios. Simpatías. Vamos, ¿qué criterio más científico? No, no es abundancia, porque cada especie tiene su abundancia relativa a la naturaleza, porque hay unas más exitosas que otras, y por mucho que te esfuerces, no va a haber más mirlos que palomas, ni más palomas que gorriones, porque no es así. Pero bueno, estamos desviando. No, no me desvío, era para dejar claro que la SEO Berlaiza ha sido pagada por sus servicios para aconsejar al Ayuntamiento de Madrid en que exterminar a las cotorras. Pero al fin y al postre, el Ayuntamiento de Madrid ha tenido la información para poder invertir el dinero en una gestión ética, y no ha querido, aunque se lo haya dicho durante un año y repetidas veces. Ellos deciden exterminar a las cotorras, pese a que no valga para nada, maltratar animales con dinero público, y que los ciudadanos no estén a favor. Y en vez de estar invirtiendo el dinero en promover la biodiversidad, lo que hacen es matar animales maltratándolos, y están priorizando los intereses de cuatro ciudadanos, que les molesta el ruido frente a la biodiversidad, y al sentir de muchos ciudadanos, es lamentable. Sí, y a fomentar la convivencia, la convivencia con la zona urbana, que es un tesoro, no es una plaga. Pero bueno, ya no estamos pasando de tiempo. No, pero yo quería decir que además de que nos han instado varios, a que por fin están matando a las cotorras, hombre, chaval, si tanto quieres a todo el Ayuntamiento de Madrid, va 30 años tarde, porque lleva 30 años sin querer mover un dedo. Y lo ha movido ahora por temas económicos y por molestias vecinales. No porque en realidad le importe la biodiversidad, ni le importe nada, solo quiere dar contratos millonarios, y hacer que hace algo. Pero con el resto de invasoras tampoco hace nada, ni lo va a hacer. Sí, ya se encarga de matar a las tortugas, eso sí. Por supuesto, unos seres tan pacíficos, hay que joderse. Pero eso lo hace como algo derivado cuando limpia los estanques, tampoco es que esté en su agenda, voy a ir cazando tortugas, eso ya lo hace la consejería. Bueno, yo creo que se enaltece de matar a las tortugas, así te lo digo. Que sí, muy bien, pero quiero decir que el Ayuntamiento de Madrid es el primero que nunca mira por la biodiversidad, pero que si hay que controlar las cotorras, se pueden controlar, en lugar de la palabra ético, que para ellos ético es un sacrificio, porque está legalmente establecido como que el sacrificio es ético, no sé en dónde, pero lo es. Vamos a decir a partir de ahora métodos no letales y eficaces, porque lo que queremos son métodos no letales y eficaces de control de las cotorras argentinas. Bueno, pues hasta aquí, por Dios. Y de cualquier especie, por favor. Que hay que ver. Un tema tremendo, a ver si no creo que este tema traiga mejores noticias en breve, porque es un contrato de tres años, ¿no? De dos, tres años. Pero bueno, iremos viendo si se puede hacer algo, o si se puede hacer algo, lo haremos. Bueno, hasta aquí. Adiós.